¿Cuántos de vosotros trabajáis con Azure? ¿Cuántos de vosotros trabajáis con Azure? ¿Y cuántos de vosotros construís un modelo normalmente? Ah, bueno, está bien. La mayor parte estáis en la parte de los data scientists. Bueno, pues para los que no sabéis o no trabajáis con Machine Learning, cuando alguien decidió crear el Machine Learning, lo primero que hizo fue pensar en cómo resolvíamos los problemas los humanos en ese momento. Y lo que hacíamos es que teníamos nuestro algoritmo, le pasábamos nuestras reglas, nuestro conjunto de datos y nos generaba una respuesta. Si programáis en cualquier lenguaje de programación, esto es lo que hacéis continuamente. Hacéis funciones a las que le pasáis algo de información, un dato, y os genera un resultado. Pues el Machine Learning cambió el paradigma hace ya 60 años, prácticamente, donde dijeron, bueno, pues ¿por qué no hacemos una cosa? Cogemos las respuestas, enchufamos los datos y generamos un modelo. Y, mágicamente, pues alguien llega, saca algo que se llama ChatGPT y nos mezcla los datos de la Wikipedia para que parezca que piensa. Pues es un poco lo que hace el Machine Learning, intenta hacer ese tipo de cosas. Pero algo guay es cómo despliegas algo con Machine Learning. Está muy guay crearte un modelo en tu notebook, desarrollarlo y luego dices, ¿cómo lo haces? Y, bueno, como ahora lo de los cohetes está de moda, porque hace un par de días explotó uno muy famoso, ¿de acuerdo? De alguien que está haciendo Machine Learning, pues dije, bueno, ¿por qué no? Pues vamos a hablar de Rocket Science. Esto es de Data Science, pues Rocket Science, sí. Lo divertido del Machine Learning es que hacer el modelo o construir un modelo parece fácil. Tú construyes un modelo, parece que funciona y dices, perfecto. Pero cuando lo lanzas a producción, lo que te puede pasar es esto que veis aquí. Que de repente empiezan a aparecer un montón de problemas. Es decir, después de haber construido ese modelo que en el ordenador de S Data Scientist funciona de maravilla, pues de repente ya no funciona, ya no se puede instalar, ya no predice. O de repente empieza a predecir mal. Pues cuando estamos construyendo modelos, el principal problema al que nos tenemos que enfrentar, aunque no lo creáis, no es construir el modelo, por muy difícil que parezca eso de la IA, sino a poder gestionar o, de alguna manera, utilizar ese modelo a largo plazo y de manera que lo podamos ir mejorando o lo podamos ir gestionando. Pues ese es el gran problema al que nos estamos enfrentando últimamente, porque cada vez hay más Machine Learning, cada vez hay más técnicas de inteligencia artificial o algoritmos y cada vez hay más modelos en producción. Y gestionar los modelos suele ser bastante problemático. Y claro, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Bueno, pues tenemos nuestro equipo de Data Scientist, si tenemos suerte, más de uno. Y lo que están haciendo es preparando su modelo que funciona, que te cagas en su entorno de desarrollo. Siempre funciona, siempre despega, siempre hace lo que debe hacer. Pues aquí tenemos a nuestro Data Scientist que dice, mi modelo es espectacular. Hace todo, predice que te cagas sobre el conjunto de test, sobre el conjunto que estoy teniendo de pruebas, sobre todo, es lo mejor que hemos hecho. Con esto lo vamos a reventar. Y claro, de repente le preguntas, ¿cómo lo has hecho? Y él te dice, bueno, pues yo he cogido y de esos datos de entrenamiento que me has dejado en el cloud, me he bajado los datos a mi ordenador local. Y luego he empezado a analizarlos. Los he preparado, los he entrenado, he analizado de verdad el entrenamiento, digo, parece que funciona, y he generado un modelito por aquí. Y luego encima he dicho, bueno, te voy a preparar el código del despliegue y te lo voy a dejar todo listo para que puedas empezar a utilizarlo. Y dice, bueno, este es mi entregable, pues ahora el problema es del operador, ¿no? Esa persona que tiene que operarlo, ¿no? Ese que hace esa parte de DevOps. Y cuando ese o ese equipo coge el código del Data Scientist o del equipo de Machine Learning, de repente ve que no hay manera de conseguir... Uy, ¿cómo va esto, eh? Este invento no ha funcionado. No hay manera de conseguir que eso funcione. Y al final es un fracaso. Y entonces el operador tiene que ir, preguntarle al equipo de los Data Scientist o de los ML Developer y decir, oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto no funciona, la librería no va... No podemos ejecutar tu modelo. Algo ha pasado. Y claro, entonces, lo que pasa es lo que tenemos aquí. Que, pues, los expertos en IA, los Data Scientist, los ML Developers, lanzan su código mágico y dicen, esto funciona, que te cagas. Entonces, lo llevamos al entorno de despliegue. El equipo de despliegue lo sufre, lo intenta arreglar, lo repara, intenta montar un entorno verdadero de despliegue. ¿Veis? Estos son los problemas técnicos cuando despliegas un modelo, que a veces no funciona. Estaba todo preparado, ¿eh? Entonces, nuestro modelo, pues, lo empiezan a cambiar. Y ya no se parece al modelo que había generado nuestro equipo. Y entonces, ellos despliegan una versión que tiene una serie de reparaciones y que implica cambiar todo el proceso. Y claro, la pregunta más importante aquí es, ¿todo esto, cómo lo reproducimos? ¿Es reproducible? ¿Este sistema es lo común? Pues, aunque no lo creáis, esto es lo que suele pasar en la mayor parte de las compañías. La mayor parte de ellas tienen equipos de datos aislados de los equipos de despliegue. Y lo que despliegan muchas veces es un, de verdad, un infierno. Y a veces, incluso, no se puede desplegar una versión estable porque no ha habido interacción entre ellos. Es decir, aquí lo que tenemos es un muro. Y esto es más bien un salto de fe o una forma de rezar para que lo que aquí has construido funcione en el entorno de despliegue. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, el principal problema es que la gente que se dedica al Machine Learning cree que todo es Machine Learning. Lo que importa es el algoritmo, lo que importa es la información. Lo que importa es eso. Y la realidad es que no. Para poder productivizar un sistema de inteligencia artificial, ya sea basado en Machine Learning o en cualquier otro tipo de técnica de IA, nos tenemos que enfrentar a un reto muy, muy, muy importante, que es este. Que cuando yo quiero productivizar este trocito de aquí, el más pequeño, como veis, es el más pequeñito de todos, tengo que gestionar todas estas cosas. Y normalmente eso no lo hace nadie. Nadie se da cuenta hasta que llega y dice, ¡Puf! Tengo que productivizar el modelo. Nadie gestiona cómo hago el análisis en tiempo real del modelo o cuándo el modelo predice. Cómo verifico los datos que van entrando nuevos al modelo. Voy a seguir haciéndolo de manera manual para que alguien lo haga. Cómo gestiono toda la infraestructura del despliegue. Cómo lo monitorizo. Cómo gestiono los recursos. Todo esto es extremadamente importante. Y es lo que se conoce como la deuda técnica oculta. Y esto es algo que la gente de Google explicó en un paper que tenéis por aquí. Cuando, bueno, le dejaré, cuando pelgue las slides podéis acceder a él, que es muy, muy interesante, en el que se habla de la deuda técnica de los sistemas basados en inteligencia artificial. Y esto es un problema muy grande, porque cuando alguien quiere montar algo con IA, dice, necesito a alguien que sepa de Machine Learning o del Cientia de Datos. Y que haga esto. Y cuando llegas aquí te das cuenta de que todo el trabajo que se ha hecho aquí no sirve para nada. Y claro, para conseguir resolver ese problema surgió lo que se llama MLOps. Que al final son un conjunto de buenas prácticas sobre Machine Learning que permiten, de alguna manera, unificar la parte del desarrollo, esta parte del ML, con la parte de las operaciones. Con los DevOps tradicionales o los Data DevOps que tenemos para poder gestionar todos esos procesos relacionados con el despliegue del código. Y para desplegar esos modelos de Machine Learning, pues ahora tenemos la figura del MLOps y las prácticas que con ello conllevan. ¿Y de qué va todo esto del MLOps? ¿En qué consiste? Bueno, ya os han contado, si habéis ido a alguna de las charlas que habéis tenido en esta conferencia, os han contado un poco de qué va esto, pues ahí de manera un poco tangencial. Y al final no es ni más ni menos que una serie de pequeñas operaciones que lo ideal es dividirlas en pedazos para que puedan reutilizarse o ejecutarse y reproducirse. Y normalmente, desde el punto de vista teórico, se dividen en cinco. ¿De acuerdo? Y son... La primera es la parte del entrenamiento. Ahí es donde entra ese Data Scientist, ese Machine Learning Developer, que construye el modelo, o lo entrena. Y luego, lo que tienen que hacer es empaquetarlo. ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer es intentar empaquetar. Empaquetar de alguna manera genérica, reutilizable, ese modelo de Machine Learning o ese proceso de inteligencia artificial. Y una vez que lo hemos empaquetado de una manera genérica, lo que tenemos es que evaluarlo. Ver si realmente eso que hemos construido, eso que hemos entrenado, de la manera que sea, funciona. Nos da un resultado. Pero no solo a nivel de la parte de Machine Learning, sino también a nivel de lo que es el funcionamiento del propio código. Y cuando tenemos eso claro... ¡Uy! Se me ha ido ahí una slide. Vaya, he perdido dos slides. Pues, se me ha ido. Tendríamos el despliegue. ¿De acuerdo? El despliegue lo que hace es desplegarlo en el entorno que quisiéramos. Y por último, cuando tenemos algo desplegado de Machine Learning, lo que tenemos que hacer es monitorizarlo. Y eso lo que da lugar es a un proceso MLOps. Y claro, probablemente, todos habéis oído hablar de MLOps un montón. ¿Cuántos usáis MLOps de los que hacéis Machine Learning por ahí? Y, aunque sea básico, aunque sea básico. Nada, bueno, eso es muy común. El MLOps mola mucho, es una palabra guay, pero nadie monta todo este proceso para poder hacerlo, porque implica un montón de cosas. Y claro, implica utilizar o, de alguna manera, extender lo que usamos para construir nuestros sistemas basados en IA. Esto es, como digámoslo así, el primer nivel de las operaciones, el código fuente. Esto lo tenemos en cualquier aplicación software. Una aplicación web, una aplicación de infraestructura, tiene un código que tenemos que gestionar, que tenemos que testear, que tenemos que verificar, que tenemos que compilar. Y para ello, normalmente, usamos una canalización de CICD para intentar automatizarlo. En el caso de Azure, tenemos una cosa que se llama Azure Pipelines, que nos resuelve ese problema. Pero nos lo resuelve desde subir una página web, subir un back, subir una nueva versión de una API, hasta el código que utilizamos para entrenar nuestro modelo de Machine Learning. Lo hace todo. Pero, claro, esto no es suficiente. Cuando hablamos de inteligencia artificial, o en este caso de Machine Learning, tenemos otras cosas más. Lo siguiente que tenemos son los datos. Claro, cuando hablamos de Machine Learning, trabajamos con datos. Y los datos son muy importantes. Ya no solo el conjunto de datos, sino la propia versión. Entonces, tenemos que ser capaces de gestionar de manera correcta nuestros datos, y además saber cuáles son. Porque tenemos que saber con qué datos hemos entrenado nuestro modelo. Y para ello, Azure nos ofrece una cosa que se llama Azure Data Factory, que nos permite construir pilines basadas en código, que ha sido orquestado y desplegado con Azure Pilines, para poder ingerir los datos que queremos utilizar para entrenar nuestro modelo. Si queremos, esto lo podemos hacer de muchas otras maneras. Mucho más fácil. Hay un montón de tecnologías. Aunque la que recomienda Azure, para este caso, suele ser Azure Data Factory. Y ahora la parte importante. Claro, y esta es la madre del cordero, por decirlo de alguna manera. Los modelos. Ahora, cuando estamos hablando de Machine Learning, tenemos que construir nuestro modelo. Y el modelo es un producto más. Además del código fuente, que escribimos en Python, en R, donde queramos, y los datos. ¿De acuerdo? Pues el modelo es otro elemento más. Y aquí es el más importante. Porque los datos, perdón, el código, se crea para construir el modelo utilizando los datos. ¿Y esto qué implica? Que ahora, además de gestionar nuestro código, de gestionar nuestros datos, también tenemos que gestionar los modelos. Y los modelos implican todas esas etapas que vimos anteriormente. Y claro, si veis esto, aquellos que os dedicáis a las bases de datos o que trabajáis con bases de datos, seguro que os llama la atención. Se parece a un teorema famoso que hay para las bases de datos, en el que nunca puedes estar en los dos sitios. Pues aquí es todavía más complicado. Porque esto, cuando hablamos del Machine Learning, es el trípode del MLOps. ¿Por qué? Porque si una de nuestras patas se descuida, nuestro proceso de MLOps se va a destruir. Si no gestionamos bien nuestro código, no vamos a saber con qué código hemos construido nuestro modelo y no vamos a detectar problemas. Si no sabemos cuáles son los datos que hemos utilizado para entrenar o para validar nuestro modelo, puede que no detectemos errores. Y si no sabemos cuál es el modelo que estamos utilizando y cómo ha sido construido, puede que no consigamos mejorar ese modelo o encontrar un error en el propio modelo. Es decir, que si descuidamos uno de los tres elementos, nada de esto funciona. Y esto incrementa la complejidad de desplegar modelos de manera totalmente automática. Para conseguir resolver ese problema, Azure construyó una plataforma que se llama Azure Machine Learning, que está basada en otras tecnologías de Machine Learning anteriores, en este caso MLflow, y que nos permite hacer un montón de cosas con el proceso de los modelos. Es decir, nos permite simplificar todo este proceso de manera extremadamente sencilla, como vais a ver. Y nos permite etiquetar nuestros datos de entrenamiento. Sabemos cuáles son los datos que queremos usar. Podemos generar conjuntos de datos específicos para entrenar nuestros modelos. Podemos trabajar de manera colaborativa en el mismo código fuente y gestionarlo con una pipeline. Y podemos automatizar, que es lo más importante, todo el proceso de entrenamiento mediante una canalización de Machine Learning. Y, por supuesto, ejecutamos experimentos, desplegamos modelos para inferencia en modo batch o en modo real-time, y podemos incluso generar automáticamente los contenedores sobre los que desplegamos nuestros modelos. Pues todo esto lo podemos hacer de manera sencilla con Azure ML. Incluso algunas cosas más complejas, como, por ejemplo, dar explicabilidad a nuestros modelos de Machine Learning. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues esto que veis aquí es Azure ML. Esto es una captura real de ejecuciones. Casi todas fallaron, por desgracia. Pero bueno, alguna se completó. Y aquí lo importante es que, bueno, yo puedo ver mis canalizaciones, que es lo importante, son esos procesos del MLOps que van del entrenamiento al despliegue. Puedo ver los modelos, es decir, tengo acceso a mi registro de modelos, puedo ver qué se ha ido generando y con qué versión, y además puedo gestionar mis pipelines. Incluso las puedo crear desde aquí, mediante un drag and drop. Puedo arrastrar cositas, puedo hacer cosas de ese estilo. A mí personalmente no me gusta arrastrar cosas. Yo prefiero escribir código y que se ejecute todo y luego aparezca aquí, mágicamente. Es, en mi opinión, más mantenible y es mucho mejor si quieres automatizar todo el proceso porque sabes lo que estás haciendo. ¿Y cómo funciona esto desde la perspectiva de Azure? Bueno, Azure generó, por decirlo de alguna manera, unas directrices de cómo funcionaba su proceso de MLOps o cómo deberías hacerlo para que funcione. ¿De acuerdo? Y bueno, lo primero que teníamos es esta parte de aquí que como veis está Azure Pylines porque esto lo que hace es crearte todo tu entorno de ejecución, de compilación y gestiona todo el código fuente que vas a utilizar en esa Pylines de Machine Learning. Aquí todavía no he empezado a trabajar con Azure Machine Learning. ¿De acuerdo? Y aquí lo que estoy intentando absorber son esas dos propiedades que normalmente tiene el ciclo de los DevOps, la parte de integración continua y entrega continua que es para poder asegurar que mi código se actualiza correctamente, cumple con una serie de test y puede subir a producción si es que o a staging o a desarrollo como quiera gestionarlo. Y una vez que lo tengo aquí ya sí que puedo crear mi Pyline y mi Pyline es esto que tengo aquí que uso Azure Machine Learning a la cual le voy a pasar un conjunto de datos que pueden venir de cualquier fuente dentro de Azure o fuera, lo que yo quiera y puede tener las fases que yo quiera. Las que normalmente se recomiendan desde una perspectiva teórica son el entrenamiento, la evaluación y el registro y se hacen separadas y se deberían hacer separadas porque los procesos pueden ser intercambiables, es decir, yo puedo tener a una persona entrenando, a otra que haga un proceso de evaluación o puedo tener múltiples procesos de evaluación y a otra que haga todo el registro con una serie de información o metadata específica en el sistema de registro del modelo. Si yo lo hago todo en el código es bastante poco mantenible o incluso yo no puedo paralelizar procesos. Imaginaros que quisiera tener tres técnicas de evaluación diferentes. Yo podría construir un proceso que tuviera un entrenamiento y a continuación ejecutara de manera paralela tres procesos de evaluación. Si lo hago todo en el mismo bloque de código o en el mismo proceso eso no se puede hacer. Por lo que las pylines de Machine Learning al final son conjuntos o secuencias de procesos que nos permiten orquestar lo que queramos como si fuera un grafo de lo que pues ayer hablaron en otra charla de cómo construir grafos de ejecución. Pues al final esto por debajo es un grafo. Y una vez que tenemos todo eso lo que usamos es de nuevo las herramientas de Azure él tiene un registro de modelos que nos permite registrar, empaquetar, metadatar hacer lo que queramos con nuestro modelo y lo podemos ejecutar en un entorno controlado. En este caso pues lo más común es que utilicemos una instancia de un contenedor porque lo ideal es construir un contenedor con nuestro código de despliegue y que lo probemos. Y si todo funciona y va bien pues probablemente lo desplegaremos en un entorno de Kubernetes en una máquina virtual o incluso en un proceso que se ejecuta cada X tiempo y genera un resultado y lo guarda en un tablón. Pues esta es la forma en la que recomienda Azure hacer esto con limitaciones. Claro, desde que crearon esta definición han surgido nuevas fases. Aquí no hay explicabilidad y ahora todo el mundo quiere o dice querer explicar sus modelos. Normalmente cuando consigues enseñarles qué pasa no lo quieren enseñar a nadie. Esto suele pasar... Bueno, no lo voy a decir porque se está grabando y luego aparece en YouTube. Y claro, perfecto. Ya sabemos cómo funciona esto del MLOps. Ya sabemos qué herramientas podemos utilizar en Azure. ¿Cómo lo podemos hacer de manera fácil? Pues claro, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a nuestro MLOps que es el más importante aquí, no el Data Scientist, olvidaros del que hace el modelo que es el que menos importa aquí, el MLOps, el operador, el que va a sufrir ese modelo fantástico que usa redes de neuronas profundas, que ocupa medio giga el modelo y que es fantástico pero que es un infierno poder desplegarlo, ejecutarlo y generar una predicción. Pues lo primero que hay que hacer es preparar el entorno y hay que preparar el entorno no sólo para un Data Scientist sino para todos. Lo bueno es que si lo preparamos bien lo va a poder utilizar todo el mundo. ¿Y cómo preparamos el entorno? Es decir, ¿qué tiene que hacer nuestro ingeniero? Ese que va a construir si nos volvemos al símil de los cohetes nuestro cohete para llevar nuestro modelo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es centrarse en la parte de la canalización de C y CD pero es la canalización de C y CD de cómo construimos el modelo. Es decir, es el código que va a ejecutarse aquí. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo primero que tenemos que definir es dónde vamos a ejecutar nuestro código. Tenemos que seleccionar una instancia de cómputo. Azure nos lo hace súper fácil. Desde aquí podemos crear nuestras propias instancias generales, clústeres específicos de Machine Learning porque necesitamos utilizar por ejemplo una GPU, clústeres específicos de inferencia para desplegar luego nuestros modelos o incluso si ya tenemos un clúster imaginaros que tenéis un clúster de Databricks en vuestro entorno de Azure lo podemos enlazar directamente para que se ejecute nuestra canalización ahí. Podemos reutilizar recursos de manera súper sencilla. Y además en cuanto nos configuremos aquí todo el IAM de Azure se va a configurar para que podamos acceder si tenemos creenciales. No lo hace fácil. Nos hace la vida extremadamente sencilla. Es una de las mejores cosas que tiene en mi opinión. Y después lo que hacemos es configurarlo. Bueno, yo me puedo crear diferentes clústeres. Es decir, yo puedo configurar luego mi canalización para que se ejecute donde a mí me apetezca. Y puedo tener por ejemplo un clúster para computación visual. Es decir, quiero construir un modelo para análisis de imágenes que necesite una GPU para entrenar rápido. O puedo construir un modelo para un algoritmo tradicional que no necesita tanto cómputo, que no necesita tantos recursos y no tengo que gastar tanto. Y entonces puedo ir seleccionando dónde quiero ejecutar cada una de las cosas que hago. Esto también si lo configuramos aquí los credenciales se autogeneran y no tenemos que hacer nada. Es maravilloso. Bueno, a no ser de que genere algún problema de seguridad y entonces ya tenemos que ver qué es lo que ha pasado por ahí debajo. Y claro, ¿cómo definimos el entorno? Bueno, para definir el entorno en Azure, en la parte de Azure ML, tenemos que configurar tres cosas muy sencillas. Bueno, yo lo hago siempre así porque trabajo con contenedores. Para mí, construir un proceso de ML Ops es construir una secuencia de contenedores que se ejecutan. Siempre, porque así puedo quitar un contenedor y poner otro. Son como pequeñas piezas de Lego y entonces hay tres cosas que tengo que configurar. Lo primero es la definición del entorno. Tengo que construir un entorno que me permita generar un entorno de ejecución. ¿Y esto cómo lo hago? Pues mediante un fichero de configuración que instala el entorno. Azure nos deja hacerlo con Conda directamente o con PIP. Normalmente funciona mejor con Conda. Con PIP da algunos pequeños problemas. Así que si utilizáis PIP, tener cuidado porque a veces la lía bastante. Una vez que tenemos ese entorno, lo siguiente que hacemos es construir en base a ese entorno un contenedor que podemos subir al registro de contenedores de Azure o incluso si queremos nos saltamos este paso, nos descargamos un contenedor de esos que hay por ahí que a veces nos sirve, por ejemplo, una versión de TensorFlow o una versión de PyTorch, dependiendo de lo que queramos hacer. O incluso nos podemos crear el nuestro propio. Yo como soy un poco meticuloso, siempre me creo mi propio contenedor Docker, me creo mi fichero y sé muy bien lo que hay e intento minimizar el tamaño del contenedor que aunque no lo creáis suele importar, sobre todo en la inferencia. Y por último, lo que hago es que genero un contenedor y cuando ejecuto mi PyLine le digo que quiero utilizar o quiero configurarlo mediante un contenedor Docker para que despliegue ese contenedor de manera correcta. Entonces, haciendo estas tres pequeñas fases, lo que puedo hacer es reutilizar. ¿Qué es lo bueno? Que si yo me genero un entorno general, por ejemplo, para TensorFlow, otro para PyTorch y otro para Saykiller, ya tengo tres contenedores genéricos que mis PyLine pueden utilizar de manera correcta. Incluso mis data scientists se los pueden descargar y trabajar sobre ellos. Y cuando vaya a hacer el despliegue, todas las librerías van a estar ahí instaladas. No voy a tener ningún tipo de problema. Y mi cohete pues subirá un poco más hacia arriba. Y claro, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Preparar la canalización de datos. Aquí no voy a entrar mucho porque implicaría explicaros cómo funciona Azure Data Factory y no tengo tiempo. Entonces, solo me voy a centrar en cómo voy a generar los orígenes de datos y normalmente los orígenes de datos suelen ser orígenes de Azure. Pues puedes tener un Data Lake, puedes tener un Blob Storage o puedes tener una base de datos SQL, por ejemplo. Pero puedes conectar si quieres un BigQuery, una base de datos que tengas en tu entorno local, un Redshift de AWS, lo que te apetezca. Pero si utilizas los conectores de Azure, la ventaja es que todo te lo configura el automáticamente por aquí y los puedes generar. Estos que veis aquí son generados automáticamente cuando creas un sistema MLOps. Ya te genera una serie de conectores, pero tú puedes añadir los que te interesan. En mi caso yo trabajo directamente con un Data Lake y hablo a mi Data Lake porque recojo datos de una de las capas del Data Lake. Y además lo bueno es que cuando los configuras aquí, los Data Stores de nuevo no necesitan credenciales. Si tú ya te has logado en el entorno MLOps, todo está autorizado. Eso sí, tienes que autorizar qué ficheros y qué zonas del Data Lake quieres utilizar para no dar mega permisos y que alguien te la pueda ligar ahí de una manera un poco compleja. Y una vez que tienes todo esto, tu MLOps va a dormir tranquilo cada vez que le des un modelo. O bueno, o va a dormir tranquilo cada vez que ejecutes una pipeline que sube un modelo de manera automática. Porque ya con eso estaría todo controlado. Tendrías tu sistema de ejecución estándar y tendrías tu sistema de acceso a los datos estándar. Y claro, aquí empieza lo divertido. ¿Cómo le hago la vida fácil ahora a mis científicos de datos? ¿Cómo les quito el problema de construir un modelo que vaya a funcionar? Pues bueno, el objetivo es crear esto que veis aquí. Eso es una pipeline. ¿De acuerdo? Bueno, mentira, no es una pipeline, es un grafo. porque lo que tengo es múltiples procesos que interactúan entre él. Y esto es lo que llamamos un DA, un grafo acíclico dirigido, es decir, que siempre va hacia adelante, nunca puede ir hacia atrás. Es lo que normalmente tenemos en cualquier proceso de orquestación. Si habéis utilizado en AWS Steps, es esto. Si habéis utilizado Airflow o fuisteis a la charla que dieron ayer de Airflow, esto es un grafo, es un modelo de orquestación. Si habéis trabajado en Google con Composer, exactamente lo mismo. Al final, lo que hacemos es ejecutar procesos en una secuencia específica que nosotros o los data scientists configuran. Puede ser la básica de cinco etapas que os contaba anteriormente o puede ser una súper compleja como esta que veis aquí. ¿Y cómo me monto yo esto? De manera reutilizable. Es decir, me voy aquí al interfaz, empiezo a arrastrar cajitas, pongo código... Pues aunque eso parezca muy fácil, es de verdad un infierno. Es extremadamente complicado crear un verdadero proceso de ML con un drag and drop. A mí para lo único que me suele servir es para ver si se han puesto todos en verde. O si el proceso tarda mucho, ver cómo están evolucionando. No me suele servir para mucho más. Pero a lo mejor hay gente que es capaz de sacarle mucho partido a esto. Yo, por ejemplo, me resulta muy complejo. Entonces yo lo que hago es que me pico todo lo que hay debajo para que la vida del data scientist sea fácil. Y para ello, pues os voy a contar cómo crear una pipeline. Al final, un proceso de MLOps es conseguir orquestar una pipeline con estos procesos independientes de manera sencilla. De forma que un data scientist puede hacer esto, otro puede hacer esto, otro puede hacer esto y otro puede hacer esto. Y cuando nos dan todo el proceso, todo funcione de maravilla. Y además, que este proceso esté automatizado y según van llegando nuevos datos, se vaya ejecutando de manera automática o de manera semi-automática, dependiendo de cómo hagáis el proceso de despliegue. Pues para ello, lo que hacemos es crear una pipeline, que es lo que vimos antes. Esto es una pipeline, es un grafo de procesos. Y cada uno de ellos es lo que en Azure llamamos un step. ¿De acuerdo? Los steps no son ni más ni menos que son procesos. Y en nuestro caso, lo recomendable es que sean contenedores que ejecutan un proceso. Es decir, cada uno de ellos va a ser un contenedor independiente, con sus propios datos de entrada, con sus propios datos de salida y con su propia ejecución. Y esto lo que nos permite es que aquí podamos tener diferentes contenedores con diferentes versiones incluso. Es decir, si vemos un fallo en los datos, podemos modificar este contenedor sin tocar lo demás. Lo cual es una de las grandes ventajas del proceso de MLOps. ¿Y cómo funcionan? Bueno, pues principalmente cuando nosotros creamos una de estas etapas, tenemos dos cosas básicas. Una es el código, es decir, lo que va a crear el Data Scientist. El Data Scientist solo tiene que crear esto. Le acabamos de hacer la vida extremadamente fácil. Bueno, es mentira. Le hemos dicho que le vamos a hacer la vida fácil para que a nosotros cuando nos dé el código del modelo no nos suponga un problemón. Y luego tenemos lo que llamamos el fichero de despliegue. ¿Por qué? Porque a lo mejor cada Data Scientist quiere utilizar sus librerías y aquellas con las que se siente cómodas. Entonces, puede que tengamos que cambiar el fichero del entorno y ejecutar un contenedor propio. ¿Y cómo funcionan estas cosas? Bueno, pues si queremos hacerlo de verdad fácil, lo ideal es que tengamos un proceso de despliegue. Que cuando nuestros Data Scientist hacen todo este proceso de despliegue del código, tengamos algo que lo coge, lo empaqueta y nos genera una nueva pipeline de datos para que esto funcione. ¿Y qué es lo que es esto? Pues mirad, el código es algo tan sencillo como esto. Esto es un código de entrenamiento súper básico, ¿de acuerdo? una máquina de autor de soporte donde tenemos un proceso que divide los datos y los entrena. No hace nada más. Es un código extremadamente sencillo. Esto es nuestra parte. Esto es lo fácil. Como hemos dividido el código, lo hemos dividido en etapas muy sencillas. Cada uno puede escribir el código en lo que quiera. Y bueno, lo que es más divertido es que podemos tener Data Scientist que escriben el código en Python, otros que lo escriben en R, otros que a lo mejor deciden hacerlo en C++, dependiendo de la técnica. Cada contenedor puede hacer lo que quiera. Ya no depende del resto de contenedores. Lo único importante son los datos de entrada y los datos de salida. Lo que le pasamos a nuestro sistema. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues este es otro ejemplo. Esto es un contenedor que registra el modelo en Azure ML. Lo único que hace es que coge un modelo que nosotros habíamos guardado en un lago de datos o que le habíamos pasado mediante una de las canalizaciones internas que podemos hacer entre los steps y lo que hacemos es registrarlo con una serie de parámetros. Y este proceso puede ser exactamente totalmente diferente. Ahora tenemos, aquí tenemos un código en Python, pero este podría ser un código en R o podría ser un código en otro tipo de lenguaje de programación. Nos da igual porque cada contenedor, cada step es totalmente independiente. ¿Y cómo conseguimos que sea así? Pues gracias a esto. Este es el fichero de despliegue. ¿De acuerdo? Yo aquí tengo mi fichero de conda donde tengo todas las librerías que quiero lanzar para poder ejecutar mi código. Y este es un fichero que pueden compartir los diferentes steps si usan el mismo contenedor o cada uno puede tener su propio contenedor y su propio fichero de despliegue. Es decir, que ahora ya no tenemos problemas si un data scientist decide hacer una librería rarísima porque la podemos empaquetar en un contenedor y simplificarnos la vida de manera súper sencilla. Y gracias a esto lo que podemos hacer es tener libertad a la hora de construir ese proceso y que cuando llega al operador a ese DevOps o a ese MLOps pues todo fluya de una manera mucho más sencilla. Y claro, pues tenemos que darle las gracias pues a los MLOps porque normalmente ellos nos generan ese código. Tú le dices oye, necesito hacer esto ellos te generan tu código y todo funciona de maravilla. Y perfecto, tenemos nuestro código y ahora como lo lanzamos porque si hemos hecho código tenemos contenedores tenemos que ver una manera de lanzarlo. Pues Azure nos lo sigue poniendo extremadamente fácil porque tiene una librería para construir pipelines mediante el uso de operadores. No sé qué es lo que suena pero hay por aquí un ruido así que saldrá por ahí. Y lo que podemos aquí hay un móvil así que voy a pararlo, disculpar. Dios mío estas cosas que me pasan. Esto es lo que le pasa a los operadores cuando llega el modelo y dicen ay va de repente los datos no están saliendo bien etiquetados. Pues vamos a ver quién lo resuelve. Pues de esta manera lo que podemos hacer es crear los nodos de nuestros steps. En este caso el más sencillo es un Python script. Yo aquí lo que he hecho ha sido indicar el nombre de mi step donde lo tengo guardado. Esto puede ser una localización del data lake puede ser una localización local, puede ser una localización de la máquina de ejecución lo que nosotros queramos. El fichero que vamos a utilizar ¿de acuerdo? Podemos incluso darle una secuencia de scripts como queramos y podemos incluso darle inputs y outputs. Es decir les podemos pasar variables generales podemos incluso añadir aquí enlaces a un lago de datos a otra localización lo que queramos. Y luego le podemos indicar también cuál es nuestro entorno de computación. imaginaros que queremos utilizar diferentes no es lo mismo entrenar un modelo con una GPU que guardarlo en el registro de modelos no necesitamos la misma capacidad de computo entonces lo interesante sería intentar definir correctamente cuál es el entorno de ejecución y podemos ir dándole un montón de cosas incluso le puedo pasar argumentos le puedo decir estos son los argumentos que va a utilizar este archivo es decir le puedo configurar al máximo todo lo que yo quiera y lo puedo enlazar a otras pipelines cuando yo genero mi conjunto de pipelines puedo decir cuál es la que venía antes o cuáles son las que venían antes porque puedo decirle cuáles son las que se tienen que ejecutar yo lo que indico es que este step se va a ejecutar siempre que se termine esta pipeline entonces voy a ir creando mi canalización de manera extremadamente sencilla solo con este código es cierto que esto y esto son objetos que tengo que primero abstraer es decir tengo que conectarme al entorno de computación donde tengo ya todos los credenciales porque he configurado mi Azure ML y tengo que decir cuál es mi configuración de ejecución ahí es donde le digo cuál es el contenedor que quiero utilizar y una vez que tengo esto ya casi estoy cerca de poder ejecutar mi script ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? pues tengo que crear una pipeline y es tan sencillo como indicarle dónde se va a ejecutar la pipeline no los contenedores porque la pipeline también se tiene que ejecutar en un entorno y después le voy a indicar cuáles son los steps y esto que tenéis aquí no es ni más ni menos que una secuencia de steps una lista que nos permite decir dónde están los steps y además una cosa que hace Azure que no suelen hacer los otros sistemas MLOps es validar la canalización antes de poder lanzarla tú puedes validar que todas las conexiones son accesibles que todos los elementos están donde deben estar y si no la canalización nos sube para arriba lo cual es algo muy bueno y por último una vez que la has validado esto te devuelve una serie de información yo aquí no la estoy considerando pero lo ideal es considerarla lo que puedo hacer es lanzar mi pipeline le indico cuál es mi nombre indico cuál es mi descripción y le indico una versión incluso puedo meterle un conjunto de metadatos puedo hacer lo que yo quiera y la publico y entonces mi pipeline aparecería en mi conjunto de pipelines en Azure ML y además esta pipeline tendrá un identificador específico único que le identifica a ella con toda su configuración la correspondiente a sus steps y la correspondiente a su pipeline para que si luego necesito ver qué es lo que ha ocurrido con mi proceso pueda identificar todos los elementos que la completan los datos del lago la información de los parámetros o incluso la información que yo incluyo aquí y una vez que tengo esto ya la podría seleccionar aquí y la ventaja es que subir una pipeline no es ejecutarla cuando estamos trabajando en Azure ML una de las cosas que tenemos que hacer es crear nuestra pipeline y ejecutar experimentos sobre la pipeline y los experimentos pueden estar configurados y eso lo que nos permite es conocer identificar completamente la canalización los entornos los datos de entrada los ficheros y sus versiones que hemos utilizado para generar e incluso el modelo generado es decir podemos generar nuestro propio linaje o utilizar el que nos ofrece Azure para poder hacerlo y esto es una de las grandes potencias a diferencia de otros sistemas que lo diluyen de otra forma y claro una vez que tengo claro todo esto qué es lo que consigo para hacer mi pipeline qué es lo que he hecho después de hacer todo este proceso pues lo que he hecho ha sido embotellar el proceso de creación de un modelo donde tengo un conjunto de steps que es mi código donde cada uno tiene sus configuraciones cada uno tiene sus scripts propios e independientes que puedo ir cambiando y he gestionado toda esa parte de código que hablábamos antes pero además me he generado una serie de entornos de ejecución que pueden ser diferentes estos tres procesos puede que sean los procesos de entrenamiento verificación y despliegue y almacenamiento del modelo y este puede ser el de inferencia donde ejecuto mi modelo y eso puede ser totalmente diferente y además lo que he hecho ha sido enlazar datos identificados y etiquetados a cada uno de los procesos como entradas y como salidas y también he generado modelos que están metadatados y que están versionados y al final todo esto después de construirlo es lo que normalmente llamamos un experimento es decir una ejecución combinada de todos estos parámetros que da lugar a la ejecución específica con una serie de características de una pipeline y de esa manera puedo simplificar todo el proceso de construcción de nuestros modelos y cada vez que fallen no echarle la culpa al equipo de ML o de ciencia de datos porque no han tenido en cuenta las 8000 cosas que sí que debería tener en cuenta un operador y hasta aquí lo que os quería contar espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda podéis escribirme directamente por Twitter o por LinkedIn o preguntarme aquí que creo que tenemos tiempo para hacerlo así que muchísimas gracias por vuestra atención nada yo tenía dos preguntas la primera cuando has dicho que se registran los datos ¿eso qué se hace? ¿se genera una copia del dataset versionada en algo tipo estrecha o algo así? ahí depende de cómo lo hagas tú puedes generar lo ideal es que tú en tu pipeline de datos hagas una copia o prepares una copia especial ¿vale? o directamente lo puedes hacer en la propia hay gente que lo hace en la pipeline de machine learning hace un procesamiento del dato lo coge lo mueve lo congele y dice este es el dato lo etiqueta y este es el dato que he utilizado ¿vale? eso también depende un poco de cómo lo hagas depende ahí de cómo lo quieras hacer exacto la ventaja es que tú puedes combinando los tres sistemas de pipelines podrías hacer un proceso totalmente complejo o incluso hay gente que elimina la pata de data factory y lo hace todo en Azure ML se puede hacer si lo configuras correctamente no hay problema a lo mejor te faltan conectores que sí que te ofrece data factory o otra serie de cosas pero podrías hacerlo la ventaja es la super versatilidad que aquí el sistema funciona no por operación sino por contenedor tú puedes generarte un operador y es el operador que tú quieras no como en otros sistemas ML Ops que sí que es por step digámoslo así la segunda pregunta es en Azure ML está la hora de la opción de trabajar con una especie de Jupyter Notebook ¿existe algo similar pero con que te permite trabajar directamente en script? porque a mí el Jupyter Notebook me gusta mucho para explorar y para trastear pero al final lo que te va a producir es un script como has dicho tú sí entonces puedes hacer dos cosas tú lo que puedes hacer es desplegar en el mismo sitio donde tienes tu Jupyter Notebook puedes desplegar una máquina virtual y la máquina virtual te da un acceso real y un terminal sobre el que tú puedes tienes una especie de mini desarrollador que puedes desarrollar en el propio sistema Azure ML y tienes un terminal ahí en el que puedes ejecutar tu propio sistema ML ¿no? 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 No?